Y cinco son ahora, sigue Desayunos Informales y nos subimos a esa máquina del tiempo en la cual nos subimos de vez en tanto, con un viaje muy particular esta vez. Sí, se lo prometimos al inicio del programa, el escritor e historietista Gonzalo Geravide publicó su primera novela gráfica, que es una historiesta histórica, que lleva el título de Artigas, el patriota sin patria, pero sin embargo no habla del prócer de nuestra historia. El protagonista, en cambio, es Joaquín Artigas, que nació en Mozambique y fue esclavizado y apropiado por el padre de José Gervasio. La historia lo recuerda, entre otras cosas, por haber sido uno de los 33 orientales. Gonzalo, es un placer, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias, Ana, los saludo a todos, gracias por invitarme. Bienvenido. En realidad, como bien dijiste, el protagonista es Joaquín Artigas, personaje que tal vez quienes nos están viendo no conocen. Yo no lo conocí hace tres años tampoco, me llamó la atención leer su nombre en la lista de los 33 orientales, que sabemos que no fueron 33 ni orientales todos, pero estaba en la lista, había dos Artigas. Y eso te hizo indagar a ver quién era. Y ahí empecé a indagar. Pero comento que el título no es Joaquín Artigas, el patriota sin patria, sino Artigas, el patriota sin patria. Esclavizados y líneas clásicas para los familiares. Y ahí aparece buena parte de la familia Artigas, ¿no? Porque son los personajes. Esto ocurre en las haciendas de Cazupá, donde fui tres veces, recorrí con Baqueano allá, indagué todo lo que pude en bibliografía. Hay un sitio web que se llama eyhistorietas.com, es historietas.com, es complicado porque mi apellido vasco es complicado. Y ahí está la bibliografía y cuento un poco esta historia de cómo hice esta historieta. Pero en definitiva, ahí aparece José Gervasio, la gente lo va a encontrar de trenza, por ejemplo, le va a llamar la atención. Y José Gervasio usaba colitas, usaba trenza, hasta los 30 y pico largos. Sin embargo, Blanes y Zorrilla, los principales pintores de él, que me precedieron, lo llevaron al Barber Shop. Le quitaron la trenza. No, pero la viceministra actual de Cultura, que yo le agradecí a Ana Rivero, es una de las historiadoras que nos deja consignado eso. Porque un teniente de Blandengues así lo describe. Está José Gervasio, está su hermano Manuel Francisco, que regenteaba. Estas haciendas de Cazupá, que esto es para un tema, para que ustedes lo investiguen, Leonardo, vos que te gusta la investigación periodística tanto. Era la principal fuente de poder económico de los Artigas. Y nunca se habla, ¿vieron? Esto es Paso de los Troncos, que queda a 11 kilómetros Cazupá. En 1768, el rey de España le da al abuelo de Artigas, de José Gervasio, cuatro suertes de estancia. Una inmensidad gigantesca, porque además esas suertes de estancia tenían el tamaño de lo que se llamaba suerte de estancia en España. Y el sistema de reconquista de la España cristiana contra los moros continuó en América. Y le daban esas inmensidades de tierra, que es un disparate para la feracidad, como se decía antes, para la riqueza y la fertilidad de las tierras de Río La Plata, que no tienen nada que ver con la desértica España. Por eso tenemos estos latifundios demenciales que tenemos, por un error, por un chiste gallego, digamos. Entonces, ahí está el poder de los Artigas. Y curiosamente, la historia nacional noruega, Pibel de Voto nos describe. Cuando yo llegué a Casopá, me di cuenta de lo que había descrito Pibel de Voto. O sea, los historiadores se han consignado. Pero la historia oficial vieron que no se habla más del sauce, de esta casa en Montevideo, que ahora en el municipio de Berencia están recuperando. Pero no se habla mucho de ese lugar, que era donde estaba el power de los Artigas. ¿Y crees que tiene que ver con esa relación con el esclavismo? Eso no lo sé. Tendrían que indagarlo. Yo me metí a historiador de atrevido. Soy historietista, que se parece, pero no es lo mismo. Lo que sí está claro, miren, yo por ejemplo, los 33 orientales. El cuadro que podríamos convenir que es tal vez el más famoso, el más relevante de nuestra historia, es el juramento de los 33 orientales. Por sus dimensiones, por el alcance que tuvo social, el impacto. Ese cuadro que está en el Museo Blanes, a pocas cuadras donde yo vivía durante el proceso de creación de la historieta, yo lo iba a ver una y otra vez, fui a verlo muchas horas, esa pintura. En esa pintura, porque entre los 33 orientales de la lista que dejan Navalleja y Oribe, hay dos africanos, que son Joaquín Artigas, esclavizado de Pantarón Artigas, sobrino de José Gervasio, que Pantarón también fue a la cruzada, y Dionisio Oribe, esclavizado de Manuel Oribe. De los dos Artigas que hay en los 33, uno es de la familia, uno es un esclavizado. Exactamente, exactamente. Y estos dos esclavizados, africanos ambos, según nos consigna Aníbal Barrios Pintos, que hizo un libro interesantísimo, que gracias a... me encontré con él, solo queda en... ya está agotado, pero en la biblioteca del Parlamento lo encontré y lo fotografié. Ahí le dedica un capítulo a cada uno de los 33 orientales. Y cuando uno ve el cuadro, vuelvo al cuadro de Blanes, que todos tenemos el recuerdo, fíjense, vaya nivel, los dos esclavizados... Lo estábamos viendo recién, a ver si lo... Tienen tapada la cara, tienen tapada la cara... Claro, bueno, ahí vemos un grupo. Atrás, atrás, hay un sombrero de paja, más o menos por donde está ese señor con la mano así, que yo le puse como que está lloviendo, preguntando, y jodiendo la historieta, porque resignificó todo, porque es humor, ¿no? Atrás se ve... Ahora se ve el sombrero de paja, ahí lo vemos. Y solo se ve un ojo y parte de la nariz de Joaquín Artías. Y del otro lado aparece Dionisio Oribe, que salió menos favorecido, se ve que no era tan fotogénico para Blanes, solo se ve la nuca, unas motas de la nuca. Es decir, que hay una cosa reveladora, ¿no? Esta es la imagen que nos dimos a nosotros mismos. Ya no hablo de Blanes, el artista, hablo de su función social, de la visión de esa república naciente. ¿Qué está haciendo la contradicción? Podrían haberlos puesto del todo y hubiera sido peor, digamos. Exacto, exacto. Gonzalo, hablaste de que tuviste que investigar mucho, de que incluso pudiste constatar elementos históricos que no han sido jerarquizados en todo el relato, que todos hemos interactuado con eso en la historia de nuestro país. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, elegís para narrarlo la historieta en lugar de la prosa. ¿Qué te llevó a pensar que esto era lo más atractivo? La verdad es que yo estaba... Miren lo que son las fechas patrias. 25 de agosto de 2020, plena pandemia, estaba en Punta Colorada mirando el campo, estos mismos campos, porque parte todo el sistema de la cuchilla grande, los mismos buitres de cabeza colorada, las mismas tunas que aparecen en la historieta, son las de toda esa geografía. Y de pronto leo una nota de que un colega de ustedes había escrito de estas notas típicas, los 33 orientales, porque también... Es la noche de la nostalgia, convengamos, pero también es el día de la independencia, ¿no?, como feriado. Una independencia extraña, porque nos independizamos Brasil, pero queríamos reincorporarnos a nuestra nación, que eran las Provincias Unidas. La expedición de los 33 orientales está financiada por porteños, santafesinos, que pusieron plata porque los negocios no le iban bien con los brasileros acá en la CIS Platina. Y quienes vinieron, La Valleja y todo, querían reincorporarse. Después, Lord Ponzo, mi mediante, Diplomas ingleses y otras cuestiones de avatar de la vida, la historia resultó sorprendentemente diferente. Pero el día de la independencia, leo y leo la lista de los 33, como le conté, ahí aparece con quien le dice, me pongo a indagar, ¿y saben qué pasó? Que Instagram no me deja mentir, el 29 de agosto, cuatro días después, publiqué un boceto de Joaquín Artigas, de un africano, que es muy raro en mí, después retrospectivamente me di cuenta, porque yo en general publico poco y viñetas ya terminadas, como ahora el primero de mayo, que publiqué una de los no trabajadores, que son todos los cuidacoches. Entonces, hice un boceto, una cosa rara que yo publique un boceto. Quiere decir, me di cuenta después, que Joaquín Artigas, el personaje de la historia, me habitó, me estaba pidiendo salir y salió por ahí. Sí, más allá de mi voluntad, me empezó como a pedir, después me enganché con la luna, a ver la luna. Hay cosas maravillosas que ahora tenemos internet, los que hacemos cualquier novela histórica. Por ejemplo, poder ver en qué fase estaba la luna cada día de nuestra historia. Y me di cuenta de algo que seguramente en el ejército debe ser las primeras cosas que estudian, como yo estoy en la Santipo de los militarnos, lo sabía. Los movimientos grandes, cuando salieron de Paso de los Troncos, con 200 hombres, Manuel Francisco, que terminan la Batalla de las Piedras, ¿se acuerdan que estudiamos en la escuela del movimiento de Pinzas? Una columna era Manuel Francisco con 200 hombres salidos de Casupá. Seguramente Joaquín Artigas estaba entre ellos. No consignaron listas militares, pero es presumible. Cuando salieron, había luna nueva. Es decir, los movimientos militares grandes por el campo los hacían sin luna. Por razones obvias me di cuenta yo después. Pero claro, la luna cuando está dibujada, hay un rigor histórico, el máximo que yo pude encontrar y pude darle a esta historieta. Y bueno, me metí en ese viaje. Y ¿saben qué? Yo no descubrí nada histórico. Pero como soy publicista de oficio, comunicador como ustedes, creo que puedo aportar, pude aportar, los lectores y lectoras de Irán y ustedes, un par de cositas. Que es la mirada del publicista. Por ejemplo, la bandera Libertad o Muerte, que es todo lo que sabemos y sentimos. Además, la metáfora de la libertad fue la central de todas las revoluciones de América. San Martín, Oji, Simón Bolívar, Tías. ¿Qué le decían en su campaña política? Que en ese momento era algo más difícil conseguir un voto. Era que te fajaras y corriera riesgo tu vida. Le decían, somos esclavos de España, tenemos que liberarnos. Esa era la metáfora central. Están en el himno argentino, las cadenas rotas. ¿Quiere decir que la esclavitud no corre eso de que no, lo ves con ojo del siglo XXI, era un problema del siglo XIX? No, era un horror. Y los tipos sabían que era un horror, que era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Por eso usaban esa metáfora como la más poderosa. Y vuelvo a la bandera, mirá, ahí está. La bandera de los 33, Libertad o Muerte. Piensen un segundo. Le digo el target, público objetivo, esclavizados. Libertad o Muerte. Es una promo increíble. Se anotaban de cabeza. Porque realmente fue ese el mecanismo. Vos sos esclavo, sos africano o afrodescendiente. Venía el ejército artiguista o venía la cruzada libertadora de la Valleje de Oribe y después los realistas imitaron la misma promo, el mismo gesto de marketing. Los llamaron de la misma manera. Dijeron, vení, vení, podés morir. No era puricidad engañosa, ¿eh? Podés morir. Pero si triunfamos vas a ser libre. Y nunca en la vida vas a ser libre dejándote los domingos después de los latigazos vendiendo cuatro empanadas. No vas a comprar tu manumisión. Eso no iba a ocurrir. Entonces, por eso, se nutrieron los ejércitos revolucionarios. De la Revolución de Mayo, que nosotros la estudiamos como artiguistas, pero hay que acordarse que Rondón era jefe de Artigas, la Revolución de Mayo, que era esa nuestra patria, usó ese mecanismo. El apellido de Artigas es porque los libertos tomaban el apellido de la familia. Exactamente. Gracias, Leo, por aclararlo. Porque mucha gente de Buenos Aires lo yo no lo recordaba antes de empezar a investigar. Era muy común que se pusieran... Era una propiedad. Era un objeto. Era una máquina de trabajo. Era una máquina de producción porque la esclavitud, chiquirines, no hay que olvidarse, el esclavismo es la primera gran multinacional que creó el capitalismo. Del feudalismo, lo decía Carlitos Marx, del feudalismo no se podía pasar al capitalismo sin una inyección primigenia de capital. Esa fue la esclavitud. La primera gran multinacional. 400 años, 40 millones de personas robadas de África para venir a América a robar las riquezas del suelo y de su suelo de América. Ahora yo pregunto, cuando un mecanismo económico y político como este, el capitalismo, fue iniciado de esa manera, ¿eso desaparece? Dejo la pregunta planteada. Para mí en la historieta, cuando uno se pone a hacer una historieta, por más que sea histórica, yo por lo menos capaz que fracasé, pero no intenté hacer una pieza de museo conservadora que dije, ah, mirá cómo era, qué telúrico, qué lindo. No, trato de reflexionar sobre lo que nos pasa hoy. Después los lectores dirán cuánto acerté y cuánto... Lamentablemente se nos acabó el tiempo, queda un montón de cosas para hablar porque es súper interesante, pero Gonzalo Yeravide, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, y esperamos un segundo libro de Edmundo Zagardúa. Lo necesitamos. Anda ahí, anda ahí, una novela capaz. Vamos, Paula, gracias. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir...